Hola, ¿cómo están? Andrés de Alessandro para Conmebol Libertadores, un proyecto nuevo, un proyecto lindo, que estamos empezando. La BobaCast, espero que nos acompañen y no podíamos empezar de la mejor manera que con una leyenda del fútbol mundial, Juan Sebastián Berón. ¿Cómo andas, Sebastián? Qué grande, ¿eh? Muy bien. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bueno, bueno, de todo se aprende, viste. Siempre hay una primera vez en todo. Es verdad, ¿cómo andas, Sebastián? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Acá con Conmebol en este proyecto después de dejar el fútbol, que es un momento para nosotros difícil, complicado de aceptar. Pero bueno, hay que pasarlo, ¿no? Obvio. Se pasa. Se pasa. Aparte, cada uno lo pasa como puede, porque no hay una receta o algo establecido que te diga, bueno, vos llegaste de acá, vas a hacer esto, tenés que hacer. Entonces, hay que ir acomodándose y como te pasa. Me alegro que estés en movimiento y encontrando esto de cómo pasarlo. Así que, un gusto. Viste que a veces pensamos en, o nos preparamos para algo y después es totalmente diferente. Esto me pasó. No sé si te pasó a vos cuando te retiraste, la segunda vez, obviamente. Te fuiste, te fuiste, volviste. Y nos preparamos, pero después es totalmente diferente, ¿no? Es el sentimiento, la sensación es otra. Sí, por eso te decía que no hay algo que te diga, che, bueno, esto va a ser así. No, no. Porque aparte es muy particular y muy personal. Por ahí a algunos les costó menos y encontraron su lugar. A otros les cuesta más o les costó más. Y creo que cada uno lo transita de la manera que puede. No hay algo que te diga, che, bueno, esto es así, pasalo de esta forma. O te dice, mirá, anda un psicólogo. No, no. Yo cuando llega el momento, porque es algo que vos lo traés y lo haces desde chico y es para lo que te preparaste y, digo, hiciste tu camino y lo difícil que es el después. Porque, en definitiva, digo, sos joven y te corta en el medio de tu vida, digamos. Sí, es como que tenemos dos vidas dentro de una, ¿no? Porque se nos termina una cosa que hicimos desde chico, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir dándole forma a la otra vida, que familia, que son amigos, que saber qué vamos a hacer, porque tenemos más de 50 años para vivir. Pero bueno, Seba, hablando de la actualidad un poco, de lo que estás haciendo, cómo te encontrás acá en el club, ya agradecerte por recibirnos acá en el estadio, en el estadio nuevo, hermoso, no lo conocía, bárbaro, lo conocía solo por la tele. Quedó bárbaro ya, felicitarte por el laburo, por el trabajo. Gracias. Y cómo te encuentras esto de seguir estando en el club, en otra función, ¿no? Bueno, y hoy bien, hoy bien en esto que hablábamos, después de transitar por ahí momentos donde te cuesta el dejar y bueno, ir encontrando tu lugar. Si bien era algo que yo tenía pensado, tampoco sabía el momento y tampoco sabía el cómo, el cómo hacerlo, más allá de tener una idea vaga de lo que quería. Y bueno, hoy después de casi ocho años, ya más asentado, con ideas más claras, con esto un camino ya recorrido, esto que hablábamos al principio, de la primera vez, entonces cuando te encontrás en el club metido dentro de la dirigencia, decís, bueno, y ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Bueno, el conformar un equipo, que me parece que del lado nuestro, el haber convivido siempre en grupos y el tener más o menos esa sensación ni esa idea de cómo llegar a un objetivo con un grupo, eso nos da, digo, tenemos un plus desde ahí. El conformar equipo, el saber llevar un grupo, el saber cómo orientarlo y cómo estimular también. Después, obviamente, la otra parte, la gestión. Sí. Pero bueno, hoy ya más tranquilo y, digo, más hecho. Eso del grupo tiene que ver mucho con, bueno, lo viví porque, bueno, el fútbol te coloca en situaciones dentro del grupo que se van dando naturalmente, ¿no? La posición de líder dentro de un grupo, que no es fácil y no es para cualquiera. Vos lo has hecho en varios grupos y eso se transmite a esa función también, ¿no? De tratar de llevar un grupo, de tratar de bajar un mensaje. Viste que dicen siempre, donde mandan todo, no manda nadie. Donde hablan todo y opinan todo, no... Exactamente. De marcar un camino, eso es muy parecido a lo que realmente hiciste en varios grupos. Como líder, obviamente, que te tocó ser por nombre, por trayectoria, por experiencia, por edad. Y el tiempo va pasando y nos va colocando en una situación diferente. Sí. Vos, digo, y te pasó también, vos pasás por distintas etapas. Cuando sos chico, que encontrás, no sé, por ahí te pasó en River, que encontrás gente grande, que son los que te van orientando. Y también, digo, vas pasando por esa etapa donde te encontrás ya en un grupo vos con más años y vas viendo dónde te metés. Y el escuchar, el saber recepcionar también, el aprender a que muchas veces es preferible o es necesario escuchar y no hablar tanto. Y también, después, volcar toda esa experiencia cuando, ¿qué te pasó? Cuando llegás, qué sé yo, a un lugar y ya sos, digo, la persona con más años, el tratar. Digo, es todo, yo creo que es todo un aprendizaje también. No es que alguien sabe, sino que vas haciéndote con los años y vas... Y aprendiendo, ¿no? Sí, sí, transmitiendo también desde la experiencia. Y bueno, esto me pasó. Tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Eso que nos pasa a la familia y tratamos de volcarlo, obviamente, después cuando llegamos a una cierta edad, en donde tenemos que asumir una responsabilidad muy diferente, como vos dijiste, cuando éramos jóvenes, que seguíamos a lo más grande, escuchábamos, cuando no escuchábamos, cobrábamos porque no... Era diferente a lo que es ahora, ¿no? Ahora no se puede... Antes era un cachetá, porque son maneras, ¿no? Son etapas, son etapas. Son etapas, son etapas. Hoy es diferente. No sabés, si estaba bien, yo particularmente no repetía lo mismo que me pasó cuando era chico, no lo repetía cuando era grande y estaba en otra posición. Sí, obvio. Pero sí, digo, hay cuestiones que yo creo que las tenés que mantener o que se tienen que mantener dentro de un grupo, sea en una concentración o en un vestuario. Porque más allá de que haya avanzado la tecnología, que los chicos vengan con otras cosas, me parece que el fútbol tiene mucho que ver con esto de la empatía. Y la empatía es saber cómo estás, qué es lo que te pasa, cómo estás con la familia, con tus hijos, hermanos, padres. Porque eso después lo trasladás y posiblemente ya te haya pasado a vos personalmente dentro de un campo de juego, ¿no? Tu semana, tu semana con tu familia, te peleaste con tu señora, los hijos. Sí, vas a entrenar mal. Tu viejo, y bueno, y pasa. Emocionalmente hay algo que te pasa. Entonces, bueno, todo eso me parece que hay que tratar de mantenerlo y saber llevarlo. Hoy, digo, los chicos tienen otro grado de sensibilidad a lo que teníamos nosotros, porque a vos te daban dos cachetazos y seguías, eras... Sí, sí, y seguías haciendo lo mismo. Sí, sí. Exactamente. Hoy por ahí le pegas un grito a un pío y como que le modificás la parte emocional. Sí, y tiene mucho que ver con el carácter, la personalidad también, ¿no? Eso se va formando, obviamente. Exactamente. Estructura familiar siempre fue importante para nosotros, para todo, ¿sí? Hay casos, obviamente, que no tuvieron su estructura familiar y llegaron, y es buenísimo tener varios ejemplos, ejemplos de todo. Sí, sí. Eso habla bien de la cabeza y hoy, mentalmente, no sé si coincidís, pero 80-90% hoy es mental, ¿sí? Puede estar bien físicamente, técnicamente, tácticamente, entender, pero mentalmente, si no estás apto y bien para desempeñar una función que hoy en el fútbol cada vez es más importante, dentro de un equipo, ¿viste? No sirve de nada. Pero bueno, hablando de la… porque yo fui a buscar, ¿viste? Información. Estoy trabajando de esto. Hay que ver dónde fuiste a buscar. Tengo que buscar información. No, no. Yo vi que tus comienzos, ¿sí? ¿Cómo fueron tus comienzos? Sé que viviste en Colombia un tiempo, que Juan Ramón, tu papá, jugó en Colombia, viviste en Colombia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuántos años tenías? Porque después vienen para acá, vienen para estudiantes, vuelves para estudiantes de nuevo y empezás a… tu historia, ¿no? De chico acá en el club. Claro. Sí, era muy, muy chico igual. Muy chico. Tengo recuerdos muy, muy vagos de mi vida en Colombia. Por ahí, la gente de Colombia, trae de mi viejo, se acuerdan más. Pero… Pero bueno, recuerdos muy… así, muy vagos de lo que fue. Y después, bueno, sí, después la historia acá en el club, obviamente sí, ya más grande y… Y bueno, justamente empezamos acá porque no teníamos lugar acá en… Acá se juega, a diferencia de ustedes, en Capital, que juega en Bavi, acá se juega 7 en Pasto. Claro, claro. Ahí es Bavi Fútbol. Claro. Y nosotros entrenábamos acá, justo acá al lado, en el colegio industrial. Yo entrenaba con la categoría de Martín, de Palermo. Y bueno, entrenábamos acá y no teníamos cancha de 7, así que… Bueno, ahí fueron los comienzos, los inicios. Bueno, en Capital jugábamos al Bavi mucho tiempo, 10, 15 años al Bavi, después pasabas a canchas grandes. Esa adaptación era más fácil de cancha de 7 de Pasto ya adaptarte al… Porque nosotros sufrimos una adaptación diferente del Bavi a pasar a una cancha… Cancha de 11. No era 7, era de 11 directamente. Claro, claro. El espacio de más grande… Sí, sí, sí. O sea… Es totalmente diferente, cambia mucho. Esa adaptación… Sí, a jugar en piso, en Pasto… Me parece que, como ustedes, por ahí, los espacios en 7 son un poco más amplios. Por ahí, para ustedes, la técnica se depura mucho más que la nuestra. Y esa puede llegar a ser la diferencia. Después, el adaptarte… No sé… Nosotros jugábamos en 7 y 11 rápido. O sea, más allá de los espacios… Sí, lo que pasaba y lo que pasa acá es que… Vos, por ahí, en 11 había chicos compañeros que jugábamos en 7 en contra. Los sábados y jugábamos después… Juntos. Juntos en los domingos. Pero… Más que nada… Eso. Después… Digo, era algo parecido. Más allá de los espacios o más grandes. Viste que tardabas un siglo para llegar al arco… Básicamente eso, no había mucha diferencia. ¿Cómo…? Porque tu historia… Bueno, la historia de Verón acá, en Estudiantes, es impresionante, ¿no? El legado de tu viejo… De mi viejo, sí. Lo seguiste vos a la perfección y tenés a tu hijo también, ¿no? Sí. Tenés a tu hijo. Vos debutás en una época no tan buena del club… Ajá. Porque después se va… Desciende… Sí. Jugás… Y después te vas a Boca en el 95, ¿no? Te lleva a Bilardo. Claro. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué…? Porque después, bueno… Yo miraba el vestuario de Boca, el vestuario… Bueno. Canigia, Maradona, Verón… Y un loco como… Como el Kili. Como el Kili. Como el Kili. Bueno, el momento también, el momento del club, que no era el mejor momento, no fue el mejor momento. Más allá después, el ascenso se trasladó unos años más y… Después el club se empezó a acomodar, pero… Pasa. O sea, atrás de un descenso hay… Se ve antes situaciones… Y es consecuencia también, claro. Sí, sí. Es consecuencia. Cuando pasa algo así, porque el club no está bien. Y bueno, obviamente el club no venía bien. Penaliza también la situación o… Digo, en ese momento había camada de jugadores muy buena. La 73 de Martín Palermo, por ejemplo. La 74 también. Que muchos chicos por ahí no llegaron a tener su chance. Y eso penalizó mucho el club. Pero bueno. Volvimos rápido. La verdad que para mí, como jugador, fue una experiencia increíble. Después volver a primera. Y fueron esos seis meses donde después doy ese paso a boca. Nada, una realidad… Muy joven, ¿no? Sí, y tenía 20, 21 años. Una realidad totalmente diferente. Distinta, completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrado a vivir acá en el club. Sí, en ese momento, obvio. Por ahí para ustedes es distinto. Nosotros… Lo que es la ciudad, más allá de que te vea alguno, pero es solamente lo que es la plata. Y llegar a un club como Boca, bueno, obviamente con todo lo que representa, y más teniendo en cuenta con Maradona, con Canigia… En ese momento, bueno, el mono Navarro Montoya… Había unos nenes, había unos nenes… Bueno, a vos te pasó, creo, cuando llegaste a jugar en la primera de River, lo naturalizás más porque es algo que… Sí. Yo no, o sea, a mí me costó al principio, después como que me fui acomodando y terminé bien, pero fueron seis meses muy intensos. Sí, me imagino… Yo digo que nosotros tuvimos la suerte de nacer en River, yo siempre lo dije. River es un mundo aparte, como decís vos, River Boca, bueno. Y nosotros tuvimos la suerte… Yo tuve la suerte de nacer en River, en un club donde te daba una estructura mejor en ese momento, donde tenía colegio, donde hice el colegio, hice todo, y bueno, te vas formando de otra manera. Los grupos cambiaron también. Antes había más gente de experiencia, era mucha más cantidad de gente grande y pocos chicos. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Distinto, sí. ¿Cómo… porque vos lo ves de afuera, yo ahora lo estoy viendo de afuera, lo viví hasta hace poco. Es muy difícil controlar la juventud, los chicos jóvenes hoy. Pero no, la palabra no es controlar, sino hacerles entender de que el fútbol es un arma… es muy buena, es muy grande esto del fútbol. Que el fútbol te abre puertas, que el fútbol te da contactos, que el fútbol es un trabajo en donde somos privilegiados por hacer lo que nos gusta, por ganar plata, por hacer trabajar. Yo tomé al fútbol como un trabajo. El fútbol es un trabajo, te tenés que levantar temprano, tenés que cumplir horario. La juventud hoy no lo está entendiendo, por lo que viví yo hasta hace un mes, de la manera que lo entendíamos nosotros, obviamente, por lo que hablamos anteriormente. Pero de qué manera… porque las redes sociales hoy son un problema muy grande. Yo siento que está todo mucho más fácil que en nuestra época. Muchas veces llega todo mucho más… ¿De qué manera hoy, dentro de un grupo, se puede…? Sí, para mí lo principal es que vos querías jugar al fútbol y querías llegar, no sé, a determinada liga o llegar a primera por una cuestión de ambición. No pensabas en otra cosa, no pensabas en la plata que ibas a ganar. Vos pensabas, vos lo que querías era llegar a primera porque querías jugar al fútbol. Mucha menos gente alrededor. Me parece que las familias influían menos también porque también… El contexto social era distinto, el contexto social hoy cambió. Entonces ven una salida en los chicos y… No, ven la salida. Por eso. Es terrible y es así, la presión que se pone en un chico de… Ni hablemos de un chico profesional. Que él ya tiene una presión ya automática por ser profesional. Sí. Pero en un chico de 10, 12 años que juega al Babi hoy, por ejemplo, en mi época nunca me han pagado por ir a jugar al Babi. Y sin embargo hoy, yo sigo hablando con los técnicos que tuve en el Babi y hoy les pagan a los chicos para llevárselo a un club, para llevárselo a otro. Y el padre va, lo lleva y lo hace jugar al chico 10 partidos el final de semana, 12 partidos el fin de semana. Sí, vos aparte no tenías representantes. Mi primer representante fue a los 18 años. Entonces hoy los chicos ya lo ven a los 9, 10 años, ya tienen representantes, tienen los mejores botines, le dan unos pesos porque la familia necesita y porque no quieren perderlo. O sea, se arma todo un círculo detrás de los chicos que es un círculo vicioso, negativo y no se enfoca realmente en lo que se tiene que enfocar, que es en la carrera. O sea, se empieza desde el final y no se empieza desde el principio. Se empieza desde el final porque quieren ganar más plata sin haber hecho una carrera. Sin haber dado los primeros pasos, ¿no? Es que la carrera te va a llevar a vos, si hacés una buena carrera, te va a llevar a ganar un buen dinero. Y digo, la satisfacción de hacer una buena carrera, como hicimos, me parece, la generación nuestra en su mayoría, y que esa satisfacción te lleva después a todo lo que venga detrás, que es la parte, si querés, yo digo, frívola de la carrera del jugador, que son los autos, los viajes, las casas, digo, obviamente el bienestar de tu familia, pero es lo que se ve y es lo que se muestra hoy en cualquier red social y lo que busca el chico, ¿no? Hoy se expone mucho todo, ¿no? Es negativo. En nuestra época no teníamos Instagram, no teníamos Twitter, bueno... No, no había... Íbamos y peleábamos con el técnico, íbamos y hablábamos con el técnico, nos peleábamos con un compañero. Vos no te enterabas... Agarrabas a un periodista... ...que lo que pasaba, no sé, por decirte a nosotros, Maradona, ¿qué hacía de su vida? No, nos enterábamos porque leíamos, no sé, un gráfico... Solo fútbol, claro, fútbol, fútbol. Nada más, o sea, no teníamos acceso a la vida privada del jugador, sino que teníamos acceso a la vida porque lo veíamos, no sé, un domingo a las 11 de la mañana, nos levantábamos a ver el Napoli de Maradona, nada más. Y esa era nuestra referencia. Y esa referencia te llevaba a vos a decir, bueno, quiero llegar al campeonato que jugó Maradona, quiero llegar a la selección porque lo veías a, qué sé yo, a Canigia jugando. Entonces... Lo que lo veía usted. Esa referencia era la nuestra, no teníamos otra referencia. No, no. ¿Vos te acordás...? Bueno, yo me acuerdo. Yo estuve de sparring con ustedes. Sí, me acuerdo, te teníamos que matar. ¿Qué nos vamos a acordar? No, pero que es algo que me dolían las piernas. Sí, te dolían las piernas. Nosotros te queríamos matar. ¿Por qué? Yo sufrí, ¿eh? ¿Eh? Sufrí. No sé si sufría. No, sufrí con Fernando, con Redondo. Me acuerdo patente porque llegaba a casa con la cabeza así de los codazos, las piñas de Cholo. Sí, claro. Redondo. Nelson. Bueno, sí. Nelson era... Agarra, Nelson, el ratón. Esa... Notan ustedes porque jugaban de mitad de cancha para adelante. A veces... De repente vos sí, a veces. Que dividían. Que dividían. Sí, porque vos jugabas a veces de volante, de atrás. Sí. Eso a mí me hizo crecer muchísimo con Marcelo. Marcelo a mí me... Me acuerdo de esa época porque... Nosotros nos levantábamos dos horas antes de entrenamiento de ustedes. Hacíamos los trabajos. Mirá cómo trabajábamos. Hoy... Bueno, todo es comparable, ¿no? Nosotros nos adaptamos a este momento del fútbol. Pero no podemos entender que se quejen por entrenar una hora y media cuando nosotros entrenábamos. Nosotros entrenábamos mucho. Y Marcelo te tenía... Sí. Sí. Yo me acuerdo. Entraba muchísimo. Nosotros... Nos levantábamos a las siete. Hacíamos una hora, ¿te acordás? De sparring. Después entrenábamos con ustedes y que no salga más del trabajo, ¿te acordás? Era buenísimo. A mí esa época me ayudó muchísimo. Y bueno... Y el roce con ustedes porque era... Era tener roce o estar ahí o mirarlos... Eras vos. Era el Kili. Era Ariel. Era Batistuta. Crespo. Almeida. El Ratón. Pochettino. Chamó. Bueno... Pablo. Pablo. Caballero. El Mono. Era una banda... Era terrible. Una linda época. Época hermosa. Y a mí esa época... Yo aprendí muchísimo en esa época. Sí. Porque aparte ustedes también eran... Bueno, vos... ¿Quién estaba la gata? ¿Javier Macherano estaba? Estaba Julio Arco. ¿Te acordás Julio Arca? Colocchini. Nicolás Medina. Sí, sí. Que eran pibes que jugaban en Argentinos Junior. Sí. Nosotros dábamos la sub-17, sub-20. Claro. Y después juegan en... Contra España. Eh... Pues para nosotras era Disney. Pero yo me acuerdo... A ver... Y se lo contaba a mis amigos. De concentrar con ustedes ahí que nos quedábamos a dormir y... No entrábamos a la sala de juego. ¿Te acordás? Que no entrábamos. Entraban ustedes primero. Esperábamos que entren ustedes... Para nosotros... Poder entrar después. Sí. Y si ustedes no nos miraban, ni entrábamos. Y eso es parte del respeto. Hoy... Hoy... Es mucho más difícil. Hoy se perdió eso, ¿no? Un poco el... Claro que nosotros tenemos otro tratamiento y es lo que hablábamos anteriormente. Nos adaptamos. Obvio. En los últimos años me adapté o nos adaptamos en el vestuario a ciertas... Al momento del fútbol, al momento de cómo tratar hoy. Pero mantenemos cosas del pasado. Sí. Porque no podemos dejar de... No, pero eso después lo trasladás a la vida cotidiana, ¿eh? Son cosas que vos las llevás... Y que las aplicás en tu vida. Y que te llevaron... Digo, también a... Digo, a hacer lo que... Lo que sos en el fútbol y al respeto que te tiene... Que te tienen y... Y que después con el tiempo... No sé si te pasó, pero a mí me pasó acá en el club. Que bueno, que ese tipo de cosas... Digo, las cuentan como algo que les sirvió a ellos en su carrera. O sea... Porque bueno, el cumplir horarios... El ser... Metódicos en ciertos aspectos de tu carrera. Bueno, a mí me pasó acá en el club. Que obviamente cuando llegué... Me miraban mal. No me decían nada, obviamente, pero... Me insultaban. ¿Quién te va a decir algo? Se enojaban. Pero bueno... Eran cosas que yo había aprendido y que me habían también... Digo, modificado en ciertos aspectos. Y que sabía de que... Que estaban... Que estaban bien y que les iban a servir. Y que les iba a servir también para... Para la carrera. Entonces... Digo... No estaba tan errado... No sé, en su momento... Que se o... Roberto Mancini o... Roy Keane. Tipos... Que eran realmente duros. Mismo en la selección. No sé, con el Cholo. Con Redondo. Con Batty. Entonces... Todas cosas que vas trasladando y que vos las vas aplicando en el futuro. Las vas modificando. Porque posiblemente no es lo mismo. Pero... Que... Te ayudan. Y que ayudan al grupo. Y que ayudan a la dinámica después del jugador. Increíble, Seba. Solo para cerrar el tema de la selección de ese momento. El Mundial, ¿no? Porque yo viví la preparación de ustedes como sparring. Y... Y... Y bueno, sin hablar de los nombres que tenía en esa selección. Y todo lo que había generado en la eliminatoria. Una eliminatoria que la ganó caminando. 5 o 6 fechas antes. Con Marcelo, que era un tipo que... No sé si... Estaba entre los mejores entrenadores que tuviste. A mí... A mí... Fue el mejor. Para mí... A mí me... Me sacó lo que no tenía. Marcelo era intenso. Era... Era... Era una locura. Muy. Sí. Yo no sé cómo es. Y siempre lo digo cuando me preguntan. Eh... En un club. Es mucho más difícil tenerlo en el día a día. Seguro. Ustedes lo veían, nos lo veíamos cuando trabajábamos con él. Sí, sí. Una vez al mes. Entonces es más... ¿Viste? Lo llevaba de otra forma. Es una semana. Vas con la cabeza ya preparada para esa semana. Eh... Pero... Una... Una lástima lo del mundial, ¿no? Sí. Y viste que el mundial... No. A ver. Es fútbol. El... Digo... El... El mundial... Qué sé yo. Yo... También he escuchado... De las preparaciones y demás. También el presente del jugador de cómo... Cómo llega. Eh... Y nosotros... Yo te lo... No... No llegué... En... En mi mejor... En mi mejor momento. Posiblemente un año antes... Hubiera llegado... Pero... Llegué realmente en un momento... Malo... De... De mi presente futbolístico... Físico... Y nos pasó a mucho. Bueno, le pasó al Cholo... A... Lo mismo al Ratón... O sea... Eh... Físicamente y futbolísticamente... Hasta gastados, digamos. Y... Está claro, eso... Eso por el calendario europeo. Por el calendario europeo y por... Por el presente. Sí... Cuando arrastras lesiones y no querés parar y seguís y... Y bueno... Y después decís... Bueno... Pero... Me tomo esos 15 días previo al mundial y... No alcanzo. Y no alcanzo. No alcanzo. Para nada. Y por ejemplo, hablando ahora... Ya para hacer un gancho... Eh... Es... Es importante... Es importante... Cómo llegás. Vos... Es importante... Hablando de la selección de ahora, ¿no? Sí, igual... Para mí... Esta selección... Por el calendario... Porque ellos van a tener una pretemporada en el medio... Con sus equipos... Eh... Van a tener... Dos meses y... Y corta... Por el noviembre, octubre... Sí, fin de octubre... Eh... Sin poco... Poco desgaste... A diferencia de tener todo un año... Eh... Para mí eso es algo que los puede... La pretemporada los puede ayudar. Los puede ayudar y... Porque van a tener su descanso... Exactamente. Van a empezar de nuevo de cero. Exactamente. Y van a tener... ¿Qué es yo? Se arranca el calendario... No sé cómo será el calendario... Cuando va a arrancar... Pero... Van a tener dos meses y medio, tres... Y... Y después le va a cortar... Y van a... Van a enganchar con el mundial... Eso para mí es algo... Positivo... Después... Están los imponderables... Que te lesiones... Y bueno... Pero eso son cosas... Pues eso son cosas del fútbol... Del fútbol... Exactamente. Eh... Seba hablando un poco de... Ya para... Para cerrar el tema de... 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 De tus comienzos... ¿Qué... ¿Qué hiciste con el... Con el primer sueldo? Porque esa es una cosa que... ¿Te acordás, sí? Sí... Porque... A ver... El tema... Es muy recurrente... Pero es imposible no tocar el tema de hoy... Que nosotros... Y lo vamos a seguir hablando durante la conversación... El tema de los jóvenes... A ver qué gastan... A ver qué hacen... Si se compran... Hoy... Bueno... En Brasil... Es lo mismo... Pero bueno... Distinto... Se paga... Económicamente... El país... Vive... Otro momento... Que... Que el nuestro... Que en Argentina... Los clubes pagan mucho más... Eh... Bueno... Y... Y... Compran primero... El auto... Y no la casa... O... Las prioridades son diferentes... A la nuestra... A lo que eran las nuestras... Nosotros estábamos locos... Para llegar a primera... Yo estaba loco... Para llegar a primera... Para poder alquilar otra casa... Más grande... Para poder tener una pieza... Que fue así... ¿No? Para poder dormir con mi hermano... En una pieza... Mi viejo tenga en su pieza... Un comedor... Y un patio... ¿Qué es lo que...? Y... Bueno... Otra realidad... De... De la Argentina... De... De... De lo que valía el... El dinero... Y... Yo quería el auto... Como todo... Si... Como todo... Quería el auto... Entonces... Cuando... Bueno... Hago... Hago un trato... Eh... Que... Llego a mi casa... Le digo a mi vieja... Mira vieja... Me quiero comprar el auto... Me dice... Dentro de un rato... Viene... Eduardo... Manera... Y Miguel Russo... Que fueron tus... Tus técnicos... Tus primeros técnicos... Mis primeros técnicos... Sí... Bueno... Entonces... Llegaron... Mi vieja... Mi mamá... Eduardo... Miguel... Y yo... Y... Le dicen a... A mi mamá... Ya la conocían... Porque bueno... Eduardo y Miguel... Fueron compañeros de mi papá... Eh... Le dicen... Cecilia... Le dice... Hasta que no se compre el departamento... No va... No se va a comprar el auto... Te mató... Me mataron... Me liquidaron... Te mataron... Me mataron... Así que bueno... Me tuve que comprar... Me tuve que comprar... Me tuve que comprar el departamento... En ese momento... Se podía... Y después de pagarme el departamento... Me... Me pude comprar... Me pude comprar el coche... Bueno... Hoy damos las gracias... A eso... A esa gente... Que no... Pero bueno... Eh... Tenían... O sea... Tenían razón... En si... Si a vos te... Porque estábamos hablando de las lesiones... Te pasa algo... No se... Te pasa cualquier cosa... Dice... ¿Dónde vas a dormir? ¿Vas a dormir adentro de mi coche? No... Entonces... Somos dos amantes de tatuajes también... Si... Tenés un tatuaje del Che... Que vi que hiciste otra vez... Vos tenés... Me parece que tenés más que yo... Tengo más que vos... Si... Yo tengo... Los últimos... Yo me tatué de dos series... Ajá... La de Vicky... Vikingo... Si... La viste de Vikingo... No la vi pero sé cuál es... Bueno... Y... Y... Peaky Blind... ¿Vos usás buena por eso o no? Si... No... No... ¿Te gustó? Si... Yo oí mucho del... Bueno... Corre lana y esas cosas... Si... Bueno... Nosotros que estamos... Si... O sea... Vos tampoco... Todavía no... No... Tengo... ¿Se ve algo o no? No... Igual acá el sol me debe... Se nota alguna... Todavía... Todavía... Lo vengo aguantando con... Hay accidentes... No... Sí... Se ve... Pero bueno... Bien... Capaz que mejoro... Ojo eh... Hoy... Igual vos... Se puede mejorar... Podés mejorar cualquier cosa... Hoy cualquier cosa... Eh... Igual es... Es una marca tuya... Hace mucho tiempo... Sí... O sea... Vos hablás de Verón... Siempre hablamos de Verón... Sí... Fútbol Verón... Pelado... Y la cinta en la rodilla... Te juro... Me hicieron un favor igual... Me hicieron un favor... Viste que... El servicio... Por el servicio militar... Ibas a sorteo... Y... Y acá está la tradición... No sé si en otros lados... Que si te salvás... Te pelan... Claro... Yo tenía... No te puedo explicar... Lo que tenía arriba de la cabeza... Y si entrabas también... Te pelabas ¿no? Si entrabas también... Pero... Supuestamente... Te salvaban... No... Te tocaban... Y acá sí... Y... Tenía... Era un mundo... Viste... La cabeza... Yo llegué acá... Y me pelaron... Y bueno... Y a partir de ahí seguí... Me hicieron un favor... Eh... Y después... Bueno... Lo seguí... O sea... Un poquito más largo... Menos largo... Y ya ahora... Ya ahora cero... Pero... Me hicieron un favor... Bueno... Estamos... En La Plata... Con Juan Sebastián Verón... Para Comebol... Libertadores... Eh... La Boba Cast... Seguimos hablando con... Con Seba... Eh... Estaríamos hablando... Cinco horas con Seba... Pero bueno... No se va a poder quedar cinco horas... Pero... Después... Tengo un... Acá abajo... Opa... Lo vamos a hacer... Te voy contando... Vale... Eh... Son fotos... De momentos importantes de tu carrera... Las vamos a ir dando vuelta... Las vas a ir dando vuelta vos... Si querés la doy vuelta yo... Sí... Lo mismo... ¿Eh? No tengo problema en eso... Hay uno... Hay uno que estamos ahí... Que estamos... En Quilmes... Ahí... ¿Viste? ¿Eh? No... Pero hubo dos momentos... Ajá... Dos coincidencias... ¿Te acordás? 2008 y 2010... Sí... 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 En uno bien... Bien... No... En los dos... En los dos... No sé si te acordás... Me pasa que... Eras un chico... Que contestaba... Pero por eso te digo... Que en la selección pasaba lo mismo... Porque contestabas... ¿Entendés? Entonces... Bueno... Viste que pasaba eso... Cuando... Bueno... A mí me pasaba... Cuando subía a primera... Que estaban los grandes... Te decían... Ey... Vos... No hablé de eso... Bueno... Y eso lo... Lo mantenés... Sí... Pero bueno... No se usa más esas cosas... Así sufrí igual... No se usa más... Así sufrí... Pero vos contestabas... Viste que sos... Sí... Vos contestabas... Está bien... Sí... Sí... Y capaz que... Decían... No... La próxima me callo... Y me salía... Por tu personalidad... Padre... Me salía... Viste... De adentro... Es decir... O me pegó una patada... Lo viví... En Riva lo viví... Con los grandes... Y a mí... A mí me pasaba lo mismo... A mí me pasaba lo mismo... Así también me han dado... Y me han dado mal... Por eso yo... Muchas veces... Que se yo... Esto... No era lo mejor... Y lo trasladabas... De otra forma... O sea... De tratar de cuidar a los chicos... Y explicarle de otra manera... De explicarle de otra manera... Escuchá... La... Estoy hablando del grupo... La historia de... Lo del Cholo... Lo del Cholo Simeone... Ajá... Es muy bueno... Eh... Porque pasa... Y es verdad... Eh... Lo hablábamos fuera de cámara... El... El... Tiene un ego... Ya de por sí... Nosotros tenemos un ego... En donde queremos ser nosotros... Después... Aprendemos a compartir... Un poco más... Aprendemos a entender... De que... Depende del de al lado... Porque es un... Un deporte... Seguro... En conjunto... No es tenis... Eh... Pero está buena la historia... Porque... Eh... Se mataban adentro... Que es lo que vale... Es por el objetivo... Por el plato de comida... Que... Que se defendían a muerte... Me ha pasado a mí... Yo tengo un ejemplo también... En el Inter... Y... Y... Y es buenísimo... Es buenísimo... El hecho de no... De no tener un día a día... Hola... Chao... Y nada más... Pero después adentro... Que te va... Te va a defender... Sí... O sea... Y vos lo trasladás... A cualquier ámbito... No sé... Política... La política ordinaria... En cualquier ámbito... Tu laburo... En una empresa... Donde sea... Eh... Que muchas veces... Esas cosas... Contamina... Contamina el lugar... Y... Y termina... Bueno... Vemos millones de ejemplos... O dividiendo... O divide... ¿No? Eh... Modificando... Que se yo... Un proyecto... Que... Posiblemente sea bueno... Y... Eh... Termina... Modificando... El... El resultado... Eh... Lo termina contaminando... Y... Yo... Digo... Lo que creo... En esto... Es... Esto que hablábamos anteriormente... O sea... No necesariamente... Tenés que ser amigo... No necesariamente... Tenés que tener... Una relación... Idílica... Idílica... Eh... Sino que... Tenés que saber bien... Cuál es el objetivo... Primero... El objetivo común... Esa es la prioridad... No es... Ah... Este... Me llevo mal... Lo hago mierda... Y... Bueno... Si no va bien... No va bien... Si no va... No me importa... No... No... Al contrario... Entonces... Yo lo tomé así... Y... Obviamente yo sabía que el Cholo también lo tomaba de esa forma... Eh... Y no es que nos matábamos... No nos llevábamos... No nos llevábamos... No nos llevábamos bien... Nada más... Entonces... Sí... Ha pasado que... Nos cambiábamos acá al lado y no nos hablábamos... Yo... A mí me... Buen día... Buen día... Chau... Para otro lado... Sí... A mí me pasó también... A ver... Yo llegué a agarrarme a piña, obviamente... Pero... Después que pasó eso en el 2009... Hace mucho... Obviamente fue mi tiempo en llegar a Brasil... Un jugador argentino llegando a Brasil... Sí... Completo... No era fácil... Eh... Hubo muchos jugadores que nos abrieron las puertas... Carlito, Mascherano... Bueno... Conca, Montillo... Todos que... Cholo Guineazu... Que estuvo... Llegó antes... Al Inter... Pero bueno... Siempre... Hasta que vos te adaptás a un grupo... Todo... Yo lo sufrí... Y... Y... Y terminé a las piñas... Pero después... Era el primero que estaba... Con el que me había agarrado... Hoy... Hablo una vez por semana... Y después de eso... Es como que... Yo no sé si... Necesitaba que pase algo como para... Ganarme... O ganar el respeto dentro del grupo... Y... Y... Fue muy parecido... Fue muy parecido... Obviamente... Llegar a Brasil siendo argentino era... Era... En el momento lo sufrí bastante... Dentro de la cancha y afuera... Seguro... Me imagino... Que... Que... No... Hablé de Marcelo Bielsa... Después... Vamos a hablar un poco más... Pero... ¿Qué significa Sabela... Alejandro... Acá en la historia estudiante... Y en tu historia... Como jugador... Bueno... Obviamente... Alejandro... La historia... Del... Del club... Fue partícipe... De... De un momento... Importante... En... En... Lo que fue los 80... Donde... Ganan... Ganan el campeonato... En un equipo extraordinario... Pero... Tras... Trasladándolo... Yo... Por mi papá... Eh... Que venía... Y... Tenía vínculo... De chico con ellos... Eh... Después me encontré... En la selección... Porque era... Ayudante de Daniel... Eh... Ya más... Un poco más grande... En un... En un... Preolímpico... Y bueno... A partir de ahí... Mi historia con él... Ya desde otro lugar... Eh... Se trasladó en el tiempo... Empezó ahí... Y terminamos acá en el club... Si... Te... Te pregunto más que nada... Porque bueno... Eh... Significó mucho también... Para... Para... Para el país... Para la selección argentina... Y como ciudadano... Transmitió muchos valores... Alejandro era un tipo... Si bien no trabajé con él... Eh... Lo que se veía... Que era un tipo... Que... Que mantenía los valores... Transmitía muchos valores... Cuando hablaba... Si... El respeto... Eh... Disciplina... Todas esas cosas... Que... 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 Él hablaba mucho... Que... Que el técnico es un maestro también... Enseña... Él hablaba mucho de eso... Seguro... Eh... Y... Porque él... En un momento... El hijo del jugador... Más... Preponderante... En la historia de estudiantes... Es... Es... Juan Sebastián... Sí... En una... En una etapa por ahí... Que nos tocó ganar la copa... Eh... Yo lo tomo... Desde ahí... No sé si más preponderante... Sí... En ese momento... Influyente... Influyente... Por ejemplo... Sí... Por lo que significaba dentro del grupo... Eh... La historia... Del apellido... Y... Y demás... Eh... Muchos chicos que también... Habían llegado... Que se habían metido... Y que... Posiblemente necesitaban... También... Esa persona... Que... Que estuviera... Continuamente... Hablando de... Lo que significó para él... El club... Viniendo de River... Eh... Cada club tiene su... Su idiosincrasia... Y su cultura... Y... 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 Bueno... Me parece que... En eso... Para... Para el grupo... En la parte técnica... De lo que fue... Eh... Terminó de ensamblar... Y... Y de darle... Y de redondear... Dentro de un grupo... Algo... Que fue fundamental... ¿No? Porque... Futbolísticamente... Obviamente... Era un buen equipo... Éramos muy buen equipo... Pero también... Eh... Desde lo que... Sentía... Y de lo que se necesitaba... Y ese combustible... Constante... Para... Para... Bueno... Para estar todo... Todo el día... Y meternos... Eh... Y meterles también... A ellos... Eh... Esa... Esa historia... De lo que es... Eh... Lo que significó Estudiantes... Y... Estudiantes siempre se... Se caracterizó... Obviamente... Por esa mística... Siempre se... Se habla... Y existe... Obviamente... Que existen los clubes... Por historia... Y... Y... Y tiene mucho que ver también con... Y para mí es... Es... Es muy bueno esto de... 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 De los chicos que... Que dejaron algo en el club... Y que ganaron cosas en el club... Y que entendieron... Lo que significaba Estudiantes... En su momento... Eh... Que trabajen... Que sigan trabajando en el club... Yo fui compañero de Pablo Cuatrochi... En Alemania... De Pablito... Pegaba un poco... A Pablo sí... Pegaba... Duro... Pero está bueno... Eh... Sé que... Hoy Estudiantes tiene... Jugadores que pasaron... Que hicieron... Historia... Que ganaron títulos... Y los tiene... En inferiores... Los tiene en la tercera... Como técnico... A Pablo... Tiene otros... Eh... Eh... En... En las inferiores... O tiene... En el... En el... En el... En el plantel profesional... En otras funciones... Eso es fundamental... Eso para un... Para un club... Para poder seguir manteniendo... Una línea de trabajo... El... Yo creo que... El jugador... O el que pasó por el club... Tiene... Eh... Ese plus... Y aparte también... Yo creo que el... 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 El haber ganado... El haber ganado... Y... Y... Y el tener esa... La historia... Eh... Digo... Bien... 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 Bien adentro... Eh... También hace que... Esa cosa de... De arraigo... Viste... Al... Al lugar... Eh... Este... Y... 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 Y lo pueda transmitir... Eh... Desde... Desde... Desde la vivencia también... Esa identidad, ¿no? Claro... Es... Digo... Es algo... Que tenés bien... Bien marcado... Eh... Que se yo... Vos lo viviste, no sé... En el Inter... Lo viviste en River... Y posiblemente... También lo... Lo puedas trasladar... Y lo puedas contar... Eh... Pero porque lo viviste... Eh... Y también... Creo que... Que el abrirlo... El abrirlo también a... A otros que no... Que no lo tuvieron... Eh... Quieras o no... Primero... Al... 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 Es lo que necesitamos, ¿no? Exactamente... En algún momento después de nuestra carrera... Lo... Lo... Lo reconforta... Y te hace... Digo... Reconocido por el club... Partícipe... Eh... Y cuando... Lo convocás... Digo... Esto... El... 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 La historia... Y el... Y el contarla... La contás de otra... De otra forma... Viste... La... 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 La vivís de otra manera... Eh... Y bueno... Es lo que hace el club... Digo... Lo... Lo hizo en su momento... Eh... Y hoy lo sigue haciendo... Y espero que lo pueda continuar... Más allá de que... Lo estemos... Sí... A ver... Estamos hablando de... Jugadores que... Que... Pienso así... Obviamente... Y... No sé que voy a hacer... De... En mi futuro... Eh... Pero... Con capacidad... Primero... ¿No? Obviamente... Jugadores que puedan aportar... Desde otro lugar... Segura... Y que tienen capacidad... Y que... Y que... Y que... Y que pueden transmitir... A... A... A esos chicos que están subiendo... Eh... La manera de trabajar... Y la disciplina que... Que se tiene en un club hoy... Como estudiante... Que es un club hoy... Modelo... De Argentina... Está entre los mejores... Obviamente Argentina... Eh... Internacionalmente hablando... Siempre jugando copas... Hace mucho tiempo... Ya vamos a hablar de... De nuestro enfrentamiento... Eh... Pero... Pero... Es... Es importantísimo... Y... 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 Está bueno porque... ¿Te acordás de la charla que tuve con Porto Alegre? Que yo le pregunté... ¿Por qué presidente? Y vos me... Obviamente hablamos... Tomamos un café en Porto Alegre... Y me dijiste que tenías... Había muchas cosas para hacer desde otro lugar... Viste que a veces el jugador de fútbol... Termina la carrera... Y es técnico o manager... Eh... O por ahí... Nada... Agarra para otro lado... Se pone... Es una empresa o... Eh... Y no son muchos casos... Que hayan sido presidente... Y hayan... Hayan... Hecho el camino que vos hiciste en poco tiempo... Haber hecho un estadio... No es... No es fácil... Haber... Reestructurado... Un club... No es fácil... Entonces... Me parece que habla de... De... De una línea de trabajo... De... De una enseñanza que viene... Cuando eras chico acá... Dentro del club... Y está bueno transmitirla... Mirá... Estamos hablando de cuántos años... Sin embargo vos lo seguís manteniendo eso... Sí... Y lo seguís transmitiendo a otros... Para que puedan seguir... Transmitiéndolo... Sean del fútbol... No... Porque sé que... Que hay gente que trabaja... Con vos... Que no fueron jugadores de fútbol... Sí... Sin embargo... Necesitamos gente al lado... Que tengan conocimiento de otras cosas... Para poder... Unir fuerza... Sí, seguro... ¿Eh? Seguro... Las últimas dos preguntas... Antes de entrar al... Al jueguito ese... ¿Te hubiese gustado ganar la... La Champions? Y... O yo... A ver... Tener... Títulos de todos los... De todos los colores... ¿No? Sí... Italia... Inglaterra... Eh... Jugaste tres mundiales... No tuviste la suerte... Yo también... 2004... Nos quedamos ahí... Perdimos final de Copa América... ¿No? Tuviste la suerte también... De hacerlo... Eh... En algún momento... Iba a tocar algún grupo... Porque... Siempre... Llegábamos cerca... Y no... Y no se daba... No se daba... No se daba... No se daba... Te hubiese gustado... Algo así de... De... Que vos decís... No... 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 Y en el ideal... En el ideal... Todos... Sí... Soñamos con un mundial... Soñamos... Exactamente... Después... Bueno... La Champions... Pero bueno... En el ideal... Algunos les toca... Y otros no... Eh... Qué se yo... Hubiera... Hubiera sido... Sí... Obviamente hubiera sido algo... Eh... Lindo... Para la... Para la carrera... Pero bueno... Qué se yo... A ver... No, no, no... Es un detalle... A ver... No, no... Vos... Hablamos de... De... Juan Sebastián Verón hoy... Sí... Ganó todo en el fútbol... Viste... Porque... Bueno... Yo creo que hay diferentes niveles de jugadores... Dentro de la historia del fútbol... Sí, sí... Vos estuviste a un nivel... Creo que... El... El más alto... ¿Sí? Podemos hablar de lo... De los jugadores que tuvieron... Eh... Tantos años en la selección argentina... Fue por algo... Que se mantuvieron en... En... En diferentes ligas... Es por algo... Eh... Y... Y... Estuviste a otro nivel... Por eso... Digo que... Es un detalle... Pero obviamente... Internamente... Siempre nos queda algo... Porque la ambición nuestra... Es mucho... Más grande... Siempre queremos un poco más... Nuestro carácter... Nuestra personalidad... Nos lleva a querer siempre más... Este... Y... Y... Y el tema del... Jugaste tres mundiales... ¿Te falta uno? ¿Te faltó jugar uno? No... Yo creo que... Si... Si te falta algo... Te falta ganarlo... Pues... El acumular mundiales... Y... Obviamente... Está buenísimo... Que se yo... Me hubiera encantado jugar otro... Pero... Digo pues... El 2006... Estuvimos en el 2006... Sí... A mí también... Yo no jugué ninguno... No tuve la suerte de sentir el... Ese gustito de jugar un mundial... De eliminatoria... Copa América... Tuve la suerte de jugar Olimpiada... Que es algo totalmente diferente... Es algo muy lindo... Pero no jugué un mundial... Y... Y yo... Es una espina que... Que ya está... Ya pasó... Obviamente... Pero... Creo que... En esto... El que no ganó... O el que no lo jugó... Y eso... Lo vas... Lo vas a tener... Pero... Quien... A vos... Quien te puede... Y esto... Lo hablé en ese momento... Con... Con... Con el Pipa... Con Iguail... Cuando hablábamos de las críticas... Pero... Le digo... Si vos... Te fijás en eso... Y... Digo... Y eso hace que te cancele... Lo que fue tu... Tu carrera... Porque Pipa hizo... No sé cuántos goles hizo... Un millón... Digo... Vos estás loco... Es imposible... Entonces... Digo... Obviamente... Todos... Tenemos en nuestro ideal... Ojalá... Nos hubiera tocado ganar un mundial... O nos hubiera tocado ganar algo... Con la selección... Perdón... Buenísimo... Pero bueno... Fue la carrera... Sí, el fútbol... Menospreciar... ¿No? Y... Y... Y es tan fácil... Decir... Ah... Bueno... Este es un burro... O... No gano nada... O... Este es un fracaso... No... O sea... Si vos te pones a pensar... Todo el camino que hiciste... Para llegar hasta... Hasta acá... La cantidad de chicos que quedaron en el camino... De acá saltaste a un... A un fútbol europeo... Que salta uno cada... No sé... Mil... Y el haber... Digo... Hecho la carrera que hiciste... No... Es imposible que eso te pueda... Cancelar... Obviamente... En el ideal... Y sí... Nos hubiera encantado... Sí... Obvio... Ganar todo... Pero... El tema... El tema ese que vos decís... De las críticas... Es difícil... Fue difícil... A ver... Yo lo sufrí... Creo que todos lo sufrimos... El que dice que no sufrió... Creo que es mentira... Sí... Terminamos en algún momento dándole... Porque nos gusta escuchar... O sea... Yo lo viví... En un momento... Intensamente... Es decir... Loco... ¿Qué estás diciendo? ¿Viste? Eh... De eso que vos decís... De ver el... El vaso medio vacío... Y no ver el... La otra parte... Sí... Es muy fácil... Hoy es muy fácil decir... Este es un burro... Sabe patear... Siempre fue fácil... O siempre es fácil... Sí... Estando del otro lado... Eh... Nadie... O sea... De eso nadie se paró... Ahí a... Porque... Está en el que vos te preparaste... No, no... Yo no me preparé... Yo no me preparé... Para tener... 19 o 20 años... Y estar jugando con... 50 mil personas... Eh... Tener que decidir... Cosas... A los 17... 18... Que por ahí... Un tipo de 40... Se le haría muy difícil... Porque también... Va... Va demasiado rápido... Es muy corta la carrera del futbolista... Y... Y en ese trayecto... Son más las decisiones buenas que tomás... Que las... Realmente que las... Malas... Si llegaste hasta acá... Y llegaste bien... Y llegaste hecho... Y hiciste... Una buena carrera... Es porque tomaste... Buenas decisiones en el camino... Siendo muy chico... Eh... Y todo lo que acarrea el jugador... Y todo lo que tiene detrás... No... Porque hay mucho de esto... Bueno... Vos... Eh... A un médico... No, no, no... No tiene nada que ver... No tiene nada que ver... Una cosa con la otra... No hay que... Ponerlas en... En paralelo... Porque el maestro tiene que ganar como futbolista... No... Para nada... No es... No es... Comparable una cosa con la... Una cosa con la otra... Me encantaría que el maestro gane mucho más de lo que gana... Sí, es obvio... Pero... Digo... El futbolista gana lo que tiene que ganar... Y le pagan lo que le pagan... Porque produce para eso... Eh... Y abre... Un montón de... De cuestiones, ¿no? Cuando muestran contratos... ¿No? Eh... Messi... Cristiano Ronaldo... ¿Por qué ganan tanto? Porque ganan tanto... Primero porque... Digo... Eh... Es una industria... En sí... El jugador... Es una industria alrededor... Tiene una industria... Vos vendés camisetas... Esa camiseta se hace en una fábrica donde hay... 300.000 tipos cosiendo la misma remera... Y va a un negocio donde... Tiene una cadena que son 10.000... Y que adentro trabaja... Entonces vos cuando lo pensás de esa forma decís... Y claro... Está bien... Pasa eso... Bueno... ¿Por eso que hicieron la... La propia marca? Eh... Eso es buenísimo... Es una opción, ¿no? No, no llegamos a lo que produce... Es una opción, ¿no? No, está bien, no importa... Pero yo preguntaba... Cuando llegué... Y... Sí, pero... Y no hay camiseta, me dijeron... No hay camiseta... Está bien, no, no... Eso está bueno... Por un lado está bueno, obviamente... Y no sé si está tan bueno... Porque en realidad... También... Qué sé yo... A cualquier chico... Está buenísimo, eh... Pero a cualquier chico le gustaría tener... La misma marca que tiene el Real Madrid... O que tiene el Barcelona... Sí, está... Eh... Pero... Sí, 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 sí... Digo, les... Ahora... Es una cuestión... Que los clubes... En esta cosa de buscar... Alternativas para que le rinda... Es una opción... Es una opción... Hoy es una opción válida... No sé, mañana... Sí... Y para cerrar... Yo fui a ver a... Me fui a ver a Marcelo una vez... A una charla y él decía... En esto de... Hablando de periodismo... De maestros... Que vos nombraste los maestros... Decía que el problema hoy... Eh... Marcelo viste que está con esos pensamientos locos... Que va al extremo... Que el problema... Eh... Era mucho más grande... Porque hoy... Los ejemplos... Y lo que escuchan... Eh... No son más los padres ni los maestros... Que nos enseñaban a nosotros en el colegio o en casa... Hoy en la tele... Hoy en... Las noticias... Y los periodistas... Que son los que... Eh... Marcan opinión... Y son los más escuchados... Y él decía que está... Que eso... Es un proceso inverso... Que está equivocado... Y él lo explicaba... Obviamente lo explicó mucho más... Mucho más amplio... Sí, sí, sí... Pero él iba en esa línea también... En la línea que vos decís... De... De que hoy se perdió un poco eso... Hoy... Eh... El tema de lo... De... De la opinión... De los periodistas... De la opinión... Eh... Genera... Cosas que... La... La... La referencia... Y yo creo que está... Que estaría bueno... Que hoy los chicos... Eh... Como Lío... Como Di María... Bueno... El Kun desde su lugar... Eh... la voz y contar su experiencia, ¿no? De lo que pasaron, de que no es fácil llegar a ese lugar, que no es nada fácil, de lo que pasaron, de los sacrificios que tuvieron que hacer, porque cuando hablás de sacrificios en el fútbol pareces, ah, no, pero el sacrificio lo hace el que se levanta a las 5 de la mañana. Sí, que trabaja en el puerto. Está bien, obviamente. Esas son otras cosas, ¿no? Es distinto. Nosotros nos sacrificamos también. Vos te sacrificás porque dejás tiempo, dejás familia, dejás amigos, dejás tu adolescencia, dejás tu infancia, perdés gente en el camino y por eso estás concentrado y metido en un lugar, perdés, a mí me ha pasado, familiares, perdés amigos y es así nuestra carrera, es así. Y los que llegan a esta franja es un 0,01% y el otro, digo, queda en el camino y no sabe dónde termina. Sí, queda y no sabe lo que va a hacer. Entonces, bueno, por eso es trabajar sobre eso y tratar de que ellos, digo, tomen esa aposta, que puedan hablar, que puedan contar, porque le va a servir a todos los que vienen detrás y que realmente se den cuenta lo que tienen que hacer, ¿no? Que no le hagan caso al representante, que yo te voy a llevar a... Mentira, si vos haces bien las cosas y caminás así, vas a llegar. La de la fácil, no, yo te agarro y te llevo a... No, después pasa. Quedás en el medio del camino, te deja tirado ahí. Te deja tirado ahí. Y pasó, y pasa, y sigue pasando. Y sigue pasando. Como vos, Libertadores, Juan Sebastián Verón, acá en La Plata, nos tocó un día hermoso, parece increíble, nos tocó un sol bárbaro, después de día de frío. Seba, esto es una cosa que hicimos para... Son unas fotos donde hay momentos importantes, momentos buenos, algunos momentos que tenemos en común. La vamos dando vuelta y vamos desarrollando. ¿Elegís vos? ¿Yo? Sí, mirá, tenés... Son ocho fotitos. Bueno. Mirá que no sé lo que... O sea, sé algunas, pero hay otras que no sé. Ah. Hay otras que no sé. A ver, a ver. Ah, mirá, justo hablábamos. Ahí ve. El gran Alejandro. El gran Alejandro. Bueno, eso ya hablamos, lo que significa. Sí, bueno, justo el primer periodo de él en la selección que nos... Bueno, me convocó también y... que estuve, pero ya no estaba desde lo físico ni desde lo mental como para tener un periodo más en ese momento. No le iba a servir para lo que él necesitaba. Sí. Así que, grande Alejandro. Un fenómeno. Me hubiese gustado trabajar con él. No, trabajé. Me hubiese gustado. Sí. Se aprende mucho. Se aprende mucho. No, pero igual... Él tenía un poco una debilidad por... Bueno, por... Así, la clase de jugadores como Sobó, en el caso de Marcelo... Bueno, mismo Ariel. Román. Así que... Para él creo que también. Seguro. Por el gran Juan Ramón. No ganó nada, ¿no? No ganó nada. Tres libertadores, campeón del mundo. Increíble. Y sí, cuando dicen esto del más preponderante... No, no, no. Lo que te decía, del momento puede haber sido, pero él marcó la primera época, ahí sí, de un club que se metió en la discusión de los grandes. Y la verdad que fue el... Bueno... Si uno hubiera sido por él, difícilmente hoy estaríamos acá. Sí, obviamente. Qué difícil que es ganar una. Vos la ganaste en 2009 cuando... Sí. Terrible. Dificilísimo. Me acuerdo, la final... Ganar en Brasil... Ya ganar una libertadora es difícil. Ahora, ganar en Brasil... Un equipo... Con una historia como Cruzeiro... Muy difícil lo que pasa es que, bueno, era un equipazo. Sí, el nuestro sí se fue... Nos fuimos descubriendo en el camino. Creo que sé... Con la llegada de Alejandro... Ya, bueno, en el 2008 contra ustedes... Que fue realmente una... Una final... La verdad que... Tremenda hasta de lo emotivo. Y, bueno... De ahí con... Justo con el Negro Estrada... Ese equipo ya estaba... Como armado, pero, bueno... No arrancamos bien y la llegada de Alejandro... Ahí como que nos empezó de nuevo a... A fortalecer como equipo... Y nos encontramos. O sea... Te vas encontrando. Es como que vienen señales, ¿no? Porque en el 2006 son campeones... ¿Sí? Campeonato. Sí. Como que vienen señales... Después, obviamente, el grupo va cambiando... Pero se mantiene una base... Sí, sí. Siempre se mantiene una base para poder... Porque es un proceso. La Libertadores no se gana de un año para el otro. No, no. Es un proceso. Siempre lleva tres, cuatro años para poder... El Libertadores es muy difícil. Es difícil. A ver... Yo tenía un sueño de ganar Libertadores... Y siempre se negaba hasta que, bueno... Se dio en el Inter. Sí. Pero... Tu papá ganó tres. Tres seguidas, aparte. Es decir... Ganar una es complicado ahora. Ganar tres seguidas... Pues, bueno... La verdad que... Y después de ser campeón del mundo, ¿no? Ustedes estuvieron cerca... Yo me acuerdo la... Interamericana también ganaron... Me acuerdo la... Hay un video, obviamente, de Alejandro... Sí. Dando la charla. Es buenísimo. De cómo iban a marcar... De cómo iban a marcar la subida del látex. Sí, sí, sí. Es terrible. Hasta que nos dieron las piernas... Bueno, pero... Estuvimos ahí. Jugaron contra uno de los mejores... Sí, nada... Sin ninguna duda. No, no... O sea... Si bien... Vos tenés... O sea... Siempre la esperanza... O la sensación de que... Bueno... También teníamos... El miedo de pasar un papelón, ¿viste? Porque pasa contra esos equipos... Sí, sí, sí. Donde te embocan uno... Y después... ¿Tenés que abrir un poquito? ¿Un poquito? Para ir a buscar... Claro, ¿cómo hacés? ¿Eh? Pero bueno... Pues yo digo que el papelón por ahí lo pasás... No ganando... A mí me tocó. Ajá. No ganamos el primer partido. Pero vimos con un equipo africano... Con el Inter y bueno... Ahí sí... Que sentís realmente... No apaga lo que hablábamos anteriormente... No apaga lo que hiciste... Sí, tú lo hiciste... Obvio. Pero te preparás tanto... Para decir... Eh... Tengo que llegar a la final... Seguramente... Iba a ser el Inter... El Inter del 2010... Claro. Que vamos a jugar la final... Que gana la Champions con Mourinho... Y decís... Bueno... Quiero llegar a la final... Porque el objetivo es ese primero... No podés perder el primer partido. Sí. El primer paso es ese. Vos sabés que te enfrentás y bueno... Tenés 11 contra 11... Es fútbol... Pero sabés que bueno... Obviamente estás enfrentando... Vos estuviste del otro lado también. Sí, sí, sí. Pero... Pero bueno... Me tocó que... No ganamos el primer partido... Y ahí sí que es... Medio... Es medio complicado. Pero bueno... ¿Y esto? ¿Ves lo que te digo? ¿Viste? Sí, sí. Ahí me... Bueno... Hay dos caras, ¿ves? Esta 2008... Con la camiseta... Esta 2008... Sí. Este fue el partido... En el único... Donde ganamos uno a cero... Un partido donde nos metimos atrás... ¿Te acordás que... Hiciste echar al Cholo? Al Cholo. Ajá. Mirá que le dijimos... Mirá que le dijimos... Cholo... Viste que el Cholo era... Va. Llevaba. Va y va, ¿viste? Llevaba todo. Lo que corría. Sí. Y... Con 15, 20 minutos del primer tiempo... Y bueno... Después tuvimos... Teníamos a Nilmar... Que era... ¿Te acordás la rápida? No, 3.000. Tremendo. Ganamos uno a cero ahí... Aguantando... Y después bueno... Ustedes jugaron mucho mejor... En Brasil. Muchísimo. Igual nos pasó lo mismo... Distinto, ¿no? Pero... A lo que nos pasó con el Barcelo. Nosotros... En una cancha grande... Ir a buscar un partido... Con tipos rápidos... Y no es que teníamos... Al único que teníamos rápido... Rápido en la defensa... Era... A Marcos, a Anceleri. Sí. Después jugaba el Chavo... Jugó Celay... Y jugó... Bueno... El Flacolalle... Que hace el gol... Que... Eran... Tenían sus mañas... Pero en un campo grande... Con espacio... Con espacio... Íbamos a sufrir... Y... Y bueno... Lo que nos pasó... Es que... Sobre todo en el segundo tiempo... Siempre... Yo... Generalmente... Cuando hablas de los partidos... Sobre todo en finales... Es... El tema de... Llevar el partido... A... A tu lado... ¿No? Que el público se apague... Eh... Que se empiecen a poner nerviosos... Del otro lado... Eh... Y bueno... Y si metes una llegada... Y metes dos llegadas... Como que... A vos... A nosotros no nos pasó... O sea... Te meten... En un... Viste... En una llegada... Decís... Bueno... Pucha... Vamos a cuidarnos un poquito más... Y te empiezan a... Te empiezan a crear ciertas dudas... Y eso nos pasó en el partido de vuelta... Bueno... Después terminamos... Terminamos perdiendo... Pero... Eh... Pero bueno... ¿Qué pasó acá? No... La coincidencia es... Ustedes jugaron... Bueno... Hablando de... La otra foto es acá en Quilmes... Claro... Esta sí... Eso... Pero vos empezaste con Matías Sánchez... A pelearte... Porque Matías... Yo le había dicho a Matías... Pesado Matías... Bueno... Vos lo mandaste, ¿no? Lo mandaste... Contale a la gente que mandaste a Matías... Sí... Lo mandé a Matías... Yo ya sabía que ibas a mandar a alguien... Digo... Como... Le mandaba a Matías... Se lo mandaba a Román... Eh... Pero... Era... Y hacía bien la... Y bueno... Lo hacía muy bien... Era la única manera... ¿Cómo hace para frenar un tipo... Que eso como vos... O como Román... Entonces le decía a Matías... Colgatele... Agarrá de la remera... Hablale... Hablale... Decile después... Vos no te preocupes... Vos preocupate por eso... Nosotros nos preocupamos por otra cosa... Igual... Matías... En eso... Y bueno... Y ahí arrancaste... Y yo me quise meter... Y te la agarraste... Y te la agarraste conmigo... Y ya ahí... Y ya ahí... Es que yo estaba... No tenía en cuenta lo de Matías... Me imaginaba que por ahí... Podía llegar a pasar algo... Y digo... La bruja... Va a querer desestabilizar... De alguna manera... Pero mi preocupación era... Con el referí... Y un jugador como Verón... Y lo hablábamos con el Cholo... Un jugador como la bruja... Adentro de la cancha... Hay que estar cerca de... Del referí... Más en la cancha de Quirme... Que era un... Claro, claro... Fue muy difícil... Y bueno... Así fue que en el último minuto... Hicimos el gol... Porque si no... Nosotros esa copa la pasamos... Con gol de visitante... Toda la fase... Sí... Toda la fase... Pero bueno... Fue lindo... Y no tengo la camiseta... No cambié la camiseta... Es una cosa que estoy... Que me debes, ¿no? Sí... La vamos a cambiar... No puedo creer que no haya cambiado la camiseta con vos... Pero bueno... Bueno, porque se armó... Se armó después, en el final... Se armó una decor... Salió... No sé dónde salió... Y bueno... Pasó lo que pasó... Pero al final no hizo nada... ¿Viste que no hizo nada? Pero bueno... Yo lo terminé agarrando a Agustín... En la puerta de nuestro vestuario... Que yo había jugado con Agustín... Era amigo... Ah, pero aparte de Agustín... Sí... Sí... Al extremo... Vamos con otra... Vale... Bueno, esta la viviste vos también... Es... Como historia... Eres... La historia... Eso cuando vos decís... Que cerrás... El círculo... De la familia... Y bueno... Es eso, ¿no? Es esto... Como capitán... Libertadores... Repitiendo... Lo que había conseguido tu viejo... Sí, es increíble... Es una historia... A ver... Después de tanto tiempo... Bueno... La edición número 50... Eh... Sí... Fuiste mejor de América... 2008... 2009... Gané yo el 2010... Gané yo el 2010... El 2010... Viste... Bien... Estabas vos... Estabas con Kainermar... Lo pude ganar... Obviamente... Creo que la Copa me ayudó a eso... Eh... Nacionalmente ganábamos campeonato... Pero no se nos daba... Pero no se nos daba... Y el último mejor... Que estuvimos más cerca... Fue con Manuel... Con Pellegrini... Donde teníamos un equipo... Que podíamos haber llegado... Se armó... No sé si te acordás... En América de Cali... Que el técnico lo agarra del pelo al turco... Lo agarra el turco Zahín... Del pelo y... Pero bueno... Es un camino en la gloria... No... Y aparte... Es... Bueno... Esto que decís vos... Es difícil... No es... No es algo fácil... No, no, no... Calculá que para... No sé... Un equipo grande... Que tiene más herramientas... Por ahí... Qué sé yo... Imagínate para... Para estudiante... Que... Le costó siempre... Eh... El doble y... Y llegar... Y yo... Nadie... Creo que nadie se imaginaba... Que podíamos ganar... La Copa de Libertadores... Nadie... Yo... ¿Es mejor así o no? Cuando nadie te da por... Porque viste que a veces... Pero... Es favorito... No es que te la creas vos, ¿no? Más allá... Eh... Del... Del externo... Sino que internamente... Vos... Que yo en esa época... Le preguntabas a un hincha... Le decís... Che, van a ganar la Copa de Libertadores... Se te cagaba de risa... Dice... Dale, boludo... Me está cargando... Y bueno... Fue... Fue tremendo... Y lo que... Y lo que pasa... Que yo siempre lo... Le digo... En los momentos buenos... Esto de... De festejarlo... Porque viste... Vos lo naturalizás... Como decís... Bueno... Gané... Mañana te levantaste... Te fuiste 15 días de vacaciones... Y volvés de nuevo a entrenar... Y ya pasó todo... Sí... Es decir... La pucha... Eh... Y... Y pasa eso... Pasa muy rápido... Pasa... No sé si a vos te... Sí, sí, sí... Pasa rapidísimo... Viste... Es que cuando ganás... Tenés que disfrutarlo... Porque... Perdemos mucho más... De lo que ganamos... Dentro del fútbol... Exacto... Se pierde mucho más... Mucho más... De lo que ganamos... Si nos ponemos a pensar... Todo lo que perdimos... Eh... Pero cuando ganamos... Tenemos que... Lo tenés que disfrutarlo... Al máximo... Y... Es el momento de vender humo... Como se dice, ¿no? El momento de... Sí, vender humo... No, no... Es el momento de disfrutarlo bien... Sí... Porque es un logro que no se da todos los días... Sí... Es un poco la... La historia... Sí... De... De mi carrera... Y... Bueno, estuvo... Y qué historia, ¿no? La verdad que estuvo buena... No me puedo quejar... ¿Lo ganaste en todos los equipos? Eh... Sí... Menos en... En Samp... En Sampdoria... Y con el Chelsea... Después sí... Con el Chelsea... Fue... Fue poco tiempo también, ¿no? Poquito... Sí, sí, sí... Pero la verdad que... Cuando te preguntan... Sobre... Sobre la carrera... Sobre la carrera... Y tu tiempo afuera... La verdad yo... La pasé... ¿En Italia? No, en la tarde también, ¿eh? Sí, pero si... Italia es un lugar en donde... Porque tuviste más tiempo... Sí... Tuve más tiempo... Y... Y yo llegué ahí... Eh... Con... 21 años sin entender absolutamente nada de dónde iba... Con lo que me iba a encontrar... Eh... Y viste que... Como te pasó a vos... En Brasil... Los primeros meses... No sabés para dónde disparar... Porque... El idioma... Por... La gente... Eh... Los amigos... Que estás lejos... Era otra... Era otra... Era otra... Perdón, ¿eh? Era otra época... No había tecnología... No había nada... Nosotros teníamos el teléfono... Sí, nada... No había mensaje o videollamada... Nada... La verdad que los primeros meses fueron... Complicados... Y después... Como que... Todo se empezó a acomodar y... Y bueno... Y... Por suerte me empezó a ir... Bien... Y la verdad que lo... Lo disfruté... Y con muchos argentinos en varios equipos... Porque eso... Eso ayuda, ¿no? Ayuda... Pero no sé hasta dónde ayuda tanto... O sea... Yo llegué a la Samp... No tenía nadie... No había nadie... Los primeros dos años... Después... Bueno... Fui a Parma, sí... Porque estaba con Malvo... Con Hernani... Con Sensini... Ya... La Lazio... Bueno... Con el Cholo... Matías... Ya fue la banda, ahí, sí... Y... Después... El segundo año... Fue Hernani... Y el Piojo... Bueno... Y ahí... Como que te empezás... Ya... Inglaterra, no... En Chelsea, con Hernán... Y después en el Inter... De modo... Un millón... Bueno... En Manchester con Cacha, ¿no? Con... Con... Bueno... Con... Con... Con Diego... Pero a los... No sé si lleva a los seis meses, me parece, Diego... Eh... Pero bueno... El... 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 El hecho de tener argentinos, o de tener... Eh... Te ayuda por un lado, pero también... Por el otro lado, viste que te empezás a encapsular... Y... Y... Te terminás no adaptando... Y no te terminás adaptando... Sí, 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 sí... No te terminás... Y a mí lo que me ayudó en la SAM de no tener a nadie... Es que tuve que hablar... Tuve que aprender de idioma... Te obligas, te obligas. Claro, estaba obligado a hablar, o sea, estaba obligado a hablar en italiano. No, a acercarme, que me pasó mucho con Diego por ahí en el Manchester, es que, claro, lo tenía Diego, que entendía que Diego habla francés, iraní, que habla inglés. Culto, culto, es otra cosa. Otro tipo de jugador. Que juega al tenis, juega al golf. Sí, todo. Le hablás de la historia ahí y lo sabe. Entonces, claro, hablaba, le digo, che, Diego, ¿qué dices? Nada, no estaba bueno. ¿Qué están diciendo? Y no, tenía que... Entonces, bueno, pasa eso. Pero bueno, después sí, la verdad que la pasé. Yo leí también que te arrepentí de no haber estudiado inglés. Eso sí. Yo leí que dijiste en algún momento que... Y yo también me arrepiento. Yo llegué y me pusieron un profe y no quise, o sea, de pavo. O sea, no tendría que haber seguido. Porque, bueno, me hubiera ayudado mucho más hoy, si bien lo hablo a mi manera y lo entiendo, pero está bueno el comunicar, ¿no? No solo ir, jugar al fútbol y volverte a tu casa, sino que tener otra relación con los chicos. ¿Qué es lo que me pasó en Italia? O sea, la relación por fuera del fútbol. Insertarte, sí, insertarte viene en... Claro, de lo social. Exactamente. Para mí fue mucho más difícil mi salida de acá porque fui a Alemania. Ah. Pero tenía un profe usted. Nos pusieron una traductora, pero era mexicana, entonces hablábamos español. Claro. Y después de la tercera, cuarta clase... Clase. Venía con torta, tomaba un café, ¿viste? Era un... Y estaba Facu Quiroga. Estaba Facu. Estaba el Granadero, cuando yo llegué, Diego Klimowicz. Y después fue Oscar Aumada y me ensegué. Bueno, estábamos... Ahí obviamente nos tuvimos que sí encapsular un poco, que a veces llevábamos al vestuario, por ejemplo, Diego entendía un poco. Y Diego Agarrabi y vos veías a los alemanes, viste, que estaban allá en la otra punta. Y por ahí llegábamos vestidos a nuestra manera. Y ellos, viste, así. Teníamos pibes de la selección de Holanda. Claro. Y digo, Diego, se está riendo, no sé qué. Dice, sí, está hablando de la ropa nuestra. Ajá, viste, Diego. Entendía algo, nos estaban matando por la ropa, viste. Pero bueno, es mucho más difícil, obviamente, que España, que Italia. En Inglaterra yo estuve poco también. Sí, 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 pero no, es otra cosa. Si vos vas a Alemania, Rusia, esos lugares... Ah, sí, sí. Difícil. Bueno, las últimas tres, ¿no? Sí. Marcelo. El loco. Loco total, ¿no? Pero... ¿Qué tipo, eh? Tremendo. Este es Leo, ¿no? Escaloni, sí. Dale acá. Escaloni, el Kili. El Kili, el Piojo. El Piojo y vos de espalda. Sí. Y... No tenés la tirita, la tirita. No, no. La tirita era... Para jugar. Para jugar. Sí, para entrenar, no. Porque es una marca registrada tuya. Sí, sí. Es algo que quedó... Siempre fue una marca. Algo que me quedó... Veía a los chicos, no, veía a los chicos y... Quiero hacer como la bruja y... Con la tira. Veías a un chico de 8 o 9 años jugando con la tirita. Sí, sí. Y bueno, y Marcelo... Lo que hablábamos. Yo... Como no tenía en mi cabeza ser técnico... La realidad que... Mucho del análisis... Viste... Táctico, sí. Me parece su mensaje de ser... De ser frontal... En su... De las decisiones que él tomaba... De cómo te lo comunicaba... Que eso... Muchas charlas... Y la última que tuve con él... Fue en Holanda... Fuimos a un congreso, viste... Y... Me dice... Te trata de usted, ¿no? Te sigue tratando de usted. Siempre te trata de usted. Siempre. Siempre. Me acuerdo que... Fuimos en el mismo avión... A Holanda. Y yo estaba... Estaba sentado... Con... Bueno, con mi ex mujer... Con Florencia y... Me paro. Cuando me paro... Había dejado en el asiento, viste... Antiojos celulares... Cosas... Porque me... Me paré para guardar las cosas. Entonces vine acá... Hola, Juan. Hola, Marcelo. ¿Cómo anda? ¿Me puedo sentar? Sí, siéntese. Pero no movió nada. Se sentó... Arriba de todo. Le digo... Marcelo, cuando le dije... Es hasta... Mire. Y sacó... Un papel... Que tenía una foto de no sé qué... Con... Había escrito algo. Bueno. Y... Holanda, el congreso... Todo... Estuvimos. Y me dice... La noche anterior... Juan... Mañana... Podemos... ¿Puedo hablar con usted? Sí, le digo, Marcelo. Nos vemos a las... A las nueve. En el hall... Listo, Marcelo. Sí, sí. Nos vemos. Hacía frío en Holanda. Hacía frío. A la mañana. Entonces... Me levanto... Cuando me levanto, bajo... Y él estaba ahí... Manga corta... Botella de agua. Bueno. Digo, Marcelo... Nos sentamos... No, 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 no. Me dice... ¿Podemos salir a caminar? ¿Le molesta? No, Marcelo. Yo había bajado... Abrigado. No habíamos caminado... No habíamos recorrido Amsterdam... A pie... Y hablando... Y me preguntaba de la gestión... Y de qué... Qué él quería hacer en Uber... El día de mañana... Estuvimos... Bueno... Estuvimos dos horas... Y nos pasó... Y hacía frío... Yo lo miraba... Yo te juro que... Le quería decir... Marcelo... Le presto la campera... Le presto el buzo... Pero no... Pero él seguía... Viste... Como si nada... Viste como el loco... Sí... Por ahí no se da cuenta... O no... Llegamos a la puerta del hotel... Le doy un abrazo... Lo saludo a Marcelo... Bueno... Gracias... De acá... Espero que... Que esté bien... Cuando me estoy yendo... Me dice... Juan... ¿Le podés decir una cosa? Sí, Marcelo... Me cagué de frío... Nos vemos... No quería... No quería de brazo a torcer... ¿No? Llegó engripado... Sí, nada... El otro día llegó como estoy yo ahora... Bueno... Yo lo fui a ver en una charla... A San Pablo... Estuvo él... Capello... Y Tite... Técnico de la Sede Brasilera... Dos días... Fui un día... Y todos con traje... Entraron los técnicos... Y él entró con el... El conjunto de... De gimnasio... Ah... Un buzo... Sí... Un buzo... Un pantalón... Zapatilla... Y se puso a hablar... Sí... ¿Cuándo entró? La gente se reía... Él no... Nada... Mirando pa'l techo... Olvidate... No, 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 no... Olvidate... Olvidate... No me importa... Pero bueno... Vamos con las últimas dos... Vamos... ¿Tú qué? Eso ya lo hablamos... El Mundial, ¿no? El Mundial... El Mundial... En los mil dos... Con el dos de Nigeria... Canú... Con Canú... Bueno... La verdad que... Con imagen buenísima... Sí, ya lo hablamos... Recuerdo por ahí no es... Ya lo hablamos... No es el mejor... Y la última... Apareció... Con el doctor... Con el doctor... También, ¿eh? Marcó un... En el fútbol... Sí... Y sí, Carlos... O sea, mi relación... Va más allá de lo... De lo que fue él como técnico... Sino que... Por parte de mi viejo... De familia... Y después... Obviamente... Lo que significó para... Para el club... Lo que significó para la selección... Y lo que significó porque abre también un debate después... Y que hoy se sigue... Sí... Que empieza... La división esa de... Exactamente... Sí... De... De cómo se tiene que jugar... O qué clase... Sí... ¿Qué clase de fútbol? De fútbol... Exactamente... Sí, sí, sí... De esto de que... Bueno, si jugás de una forma... Si son de un lado del otro... Exactamente eso... Si jugás de una manera... O jugás de la otra... Digo... Si vamos a hoy... Lo que fue la final del Real Madrid con el Liverpool... Y que... Me reía porque mandaban capturas... De periodistas opinando porque el fútbol del Real Madrid... Y los jugadores del Real Madrid comentándole abajo, riéndose... Yo... Estoy... Yo para mí... O sea... Esto cuando dicen las finales... Y vos lo viviste... Qué sé yo... Yo la quiero ganar... Por eso... Después, si querés discutir... Analizar cómo jugamos... Exacto... Lo analizamos después, si querés... A ver, yo llegué hasta ahí... Es un golpe muy fuerte... Llegar a una final... Y nos ha pasado... La quiero ganar como sea... Después analizamos... Exacto... Obviamente tenés una planificación... Tenés una idea... La final... No sé si vos estás de acuerdo conmigo... Él trae otras cosas... Para nosotros el día... La semana anterior... El día anterior... Emocionales... Mentales... Que no generan otro partido... Entonces eso hace que... Sufrí... Porque, escucha... Jugar una final no la jugás todos los días... Pero yo la quiero ganar... No, aparte lo difícil que es... Yo la quiero ganar... Nosotros cuando... Esto... Cuando perdimos con ustedes... Bueno, buenísimo... El partido... El motivo... Todo es bárbaro... Y cuando llegás al vestuario... Decís... Y acá no llegamos más... Porque ves para atrás... El recorrido que hiciste... El esfuerzo... Todo... Y te quedaste sin nada... Decís... Nada... Es imposible que... Que volvamos a jugar... Después se puede dar... Pero... A lo que voy es... Para mí el fútbol no tiene... Una forma... No hay una manera... La trabajás... Te puede gustar más... Te puede gustar menos... Pero es el resultado... O sea... Si el resultado es de una forma... O es de otra... Buenísimo... O sea... Ganaste... Sí... A ver... Yo pienso así... Ya para cerrar... Yo creo que vale también... El camino recorrido... Que a veces no se valora el camino recorrido... Viste que no... A veces ya no... Perdió... Bueno, pero... Para llegar a una final vos tenés que... Haber trabajado tanto tiempo... Tenés que haber recorrido... Momento difícil en donde pasaste por arriba... Piedras en el camino... Y eso también vale... Claro que el resultado... Hoy el fútbol... Y siempre... Yo creo que... Resultadista... Seguro... ¿Sí? 100%... Seguro... Pero... Pero hay que... Valorar... El camino, ¿no? También... Si no... Escuchame... Si no vale siempre el que... No se reconoce... No, no, no... No, no... Qué sé yo... El reconocimiento... También interno... Va... A... Porque bueno... El camino... También... En el análisis te puede llevar... A lo que viene... A... A mejorarlo... Ese... Ese análisis... Eh... O como nos pasó a nosotros... Qué sé yo... Llegamos a Barcelona... Y... Nos quedamos ahí... Y a veces me preguntan... ¿Y jugaría el nuevo partido ahí? Y te digo... No... Yo no lo jugaría de nuevo... Porque no sé cuál puede llegar a ser el resultado... Puede ser... Puede ser peor... Mejor no arriesgar, ¿no? Y el pedo... Escalo ahí... Está buenísimo... Eh... Pero bueno... Digo... Pasa... Y me parece que Carlos... Abrió ese... Ese debate que sigue... Que sigue hasta hoy... Que muchos lo quieren trasladar... Y que... En vez de... Cerrarlo y decir... Bueno... Se puede de una forma y de otra... Se puede... Se puede porque lo mostró... Se puede... Pero por eso... Se mostraron de los dos lados... Exactamente... Se llevó al resultado... Interés... Claro... Digo... Todos hablan de lo mismo después... El resultado, ¿no? Que es válido... Sí, sí, sí... Bueno, se va... La verdad que... Espectacular... Bueno... Gracias por... Muy bien, eh... La verdad... Sí... Te felicito... Bueno, gracias... Muy bien... Gracias... Para mí... A ver... Esto... Que me hayas recibido... Aparte cuando te llamé... Ya me dijiste que sí... Entonces eso ya para mí es... Siempre te tuve como un... Un ejemplo... Desde la época de sparring... Y bueno... No tuve la suerte de jugar mucho tiempo... Me hubiese gustado jugar mucho tiempo... Más con vos... Son... Clases de jugadores que... Que te alimentan... ¿Sí? Que aprendés... Te agradezco por haberme recibido... Por haberme atendido... De la manera que me atendiste... ¿Sí? Por haberme recibido acá en tu casa... Sí... Acá en... En el estadio... Nuevo... Hermoso... Esto con total humildad te lo doy... ¡Qué grande! Esto es un libro que hice... Contando un poco mi historia... Mi vida... ¡Qué grande! Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa por esa... Por esa cabeza... Y esto es un... Un regalo que... Que la verdad que no... Te lo queríamos hacer... Que me parece que... Que es un reconocimiento... Ah bueno... Muchas gracias... Este... Espero que lo guardes en el museo... Y no lo tires... Obvio... Vamos a guardar... No se lo des a los... Son dogos ¿no? Los blancos que tenés... Los dogos... Los dogos... Sí... Son terribles... Son hermosos ¿eh? Este... Más o menos... Un resumen de tu carrera y... Y un reconocimiento a todo lo que... Lo que significás para... Como leyenda del fútbol... Muchas gracias... Bueno... Primero... Felicitarte... ¿Eh? En este nuevo paso... Que sea... Lo menos traumático posible... A veces es difícil... Porque bueno... Hoy estuvimos hablando... Que siempre que... Que se mueve la pelota... Que estás en un ámbito así... Pensás... En tu cabeza que podés... Que podés estar... Pero bueno... Todo lo que... Todo el camino que hiciste... Toda la experiencia que tuviste... Eh... Un poco lo hablamos... De poder... Transmitir... Desde tu lugar... Eh... Sobre todo para los más chicos... Lo importante que es el camino del futbolista... Y no el... El resultado final... Porque todos ven eso... Eh... Y que el camino es... Es... Lo principal como para... Desarrollar... Toda una carrera... Al menos intentarlo... Porque... Vos cuando empezaste... Y yo cuando empecé... A nosotros nadie nos dio... La certeza de que... Y íbamos a llegar... Claro... Pero bueno... Hay que intentarlo... Y... Y la verdad... Felicitarte... Por... Por tu carrera... Eh... Bueno... Por haber aceptado el ir hasta acá... Nos hubiera gustado... Haberte recibido... Eh... Como jugador... Haber... Haber jugado ese partido acá... No sé si hubiera sido distinto el resultado... Pero hubiera sido lindo... Eh... Pero bueno... Felicitarte por... Por todo lo que hiciste... Por lo que sos... Y por lo que vas a hacer... Bueno... Así que... Se va... Gracias, eh... De corazón... Gracias a vos, corazón... Gente... La Boba Cast... Conmebol... Libertadores... Gracias por este primer episodio... Va a haber mucho más... Eh... No... No... No se pierdan... Acompáñennos... Eh... En las... Las redes de la Comebol Libertadores... Un grande abrazo... Y nos seguimos viendo... Chao...